Máximo Squad, acabamos de venir al cementerio para visitar a Ari Máximo Squad, tengo muy buenas noticias Y es que sé al 100% dónde está Ari Mi hija lleva desaparecida más de un maldito mes sin que nosotros supiéramos de dónde está Pero por fin sé dónde está y hoy Ari va a volver Y es que siempre viene de Máximo Squad, vais a flipar de dónde está Ari Harta dónde está Ari Vas a flipar porque está súper reol, súper contento porque vamos a encontrar a Ari Y después de un maldito mes Nacar, vamos a encontrarlo Madre mía chicos, esto es un problemón de dimensiones extraordinarias Está Harta ahí con Nacar y básicamente Harta está súper emocionado porque cree que va a volver a Ari Lo que no sabe es que ya ha hablado con Calvo Como recordaréis chicos, Calvo me dijo que Ari está muerta ¿Cómo se lo cuenta? Porque básicamente Máximo Squad os cuento Hace más o menos media hora, esto no está grabado obviamente porque no estoy grabando absolutamente todos los momentos del día Y estaba en llamada con Sarai, con la madre de Ari Y he escuchado 100% la voz de Ari en su casa, Naka 100% O sea que Sarai tiene a Ari En mi móvil acabo de recibir una maldita notificación ¿Y qué creéis que era, chicos? Era la maldita ubicación donde se supone que está Ari Es un maldito cementerio Así que lo único que cabe esperar es que vayamos a esa ubicación y pues encontrarnos lo peor ¿Ves? Te lo dije, ella era la secuestradora, tío Te dije que estaba compichada con el calvo y que Sarai era la secuestradora Yo desde el primer día dije que Sarai era la secuestradora yo Pues a lo mejor no la subió No, 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 simplemente estaba en su casa y ya está No, pero sabes que por culpa de eso dejamos de ser mejores amigos Y te lo dije desde el primer día Bueno, Naka, el caso es el siguiente Vamos a decirle a Guille que hemos recuperado a Ari y después nos vamos a por Ari Como si no pudiera ser más complicada la cosa Ahora Arta dice que va a hablar con Guille a ver si él sabe algo Tengo que hablar con Guille antes de que lo haga a Arta porque si no se va a liar la de Dios Guille, 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 Guille ¿Y yo qué? No, 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 ¿qué? No, escúchame No puedes hablar con Arta A ver, sí que puedes hablar con Arta ¿Por qué? Sí, sí que puedes hablar con Arta pero no le puedes decir nada de Ari ni de dónde está No sabes nada, ¿vale? Yo no sé que no sé nada, si está desaparecida, yo qué sé Vale, para que te centres El calvo me ha enviado una ubicación de dónde está Ari ¿Sabes dónde está? En la caseta En un cementerio En un cementerio Así que imagínatelo, Guille No hace falta ¿CENTERIO PORQUE? ¿Qué te ha enviado el calvo? ¡BRO! ¡Dilo ya! Me ha dicho el calvo que Ari ya no está entre nosotros No grito porque está Arta ¿Qué se ha echado con el calvo, Ari? Sí ¿Que el calvo se ha echado? Sí ¿Dónde está el calvo? Pues en la cárcel está Pues vamos a la cárcel Estaba riendo, estaba riendo casi Esto se nos tiene que decir a Arta, bro Sí, pero no ahora, hay que buscar el momento adecuado ¿Cómo que no? ¡Arta! ¡Arta! ¡Que te calles! ¡Arta! ¡Arta! ¡Para, para! ¡Para! 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 ¡Me has hecho daño, bro! ¡Cállate ya, tío! Lo siento, bro ¿Por qué no le quieres decir nada? ¡Arta! Lo siento mucho si te he hecho daño De verdad, lo siento mucho Porque no es el momento Tú sabes que ahora mismo Se lo dices igual Se tira desde aquí arriba Vale, tú no sabes nada, ¿eh? Bien, Arta ¿Qué pasa, bro? Lo siento por si estáis grabando Sé dónde está Ari al 100% ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Arta 100%! Sé dónde está Ari al 100% El caso es que, bueno, ya sabéis que hay toda la desaparición y tal Lo de la madre y tal Creo, creo, creo De verdad Que está en casa de Sarai O sea que Sarai ya la encontró ¡Madre mía! ¿Y por qué no íbamos a Sarai? Pues hay que ir a buscarla Hay que ir a buscarla Ya voy arrancando el coche Hay que ir a buscarla Y la cosa es que creo que Sarai Hay dos opciones O uno La he encontrado Y todo súper mega bien O dos Que la había secuestrado ella Como la he secuestrado Te juro de reviento a Sarai Pero es que la cosa Es que ¡Hemos encontrado a Ari! ¡Vamooos! ¡Vamooos! A ver, no está 100% confirmado Pero yo Creo que sí Así que voy preparando el coche Y ahora lo vamos, chavales ¡Vamooos! 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 Prepara el coche, ¿vale? Bajamos en nada Que recogemos unas cosas que tenemos aquí ¡Dale un conflicto! ¡Vamooos! ¿Cómo que está con Sarai? ¿Me está vacilando? No, yo no te estoy vacilando ¿Y por qué dice que está con Sarai? Esa es la que me está vacilando Porque igual el calvo está compinchado con Sarai Ni la he encontrado a Sarai ni nada Lo que hay que hacer es llevarlo a la ubicación Que yo tengo en el móvil Así que Pero, escucha una cosa ¿Cómo que yo no lo sabía más? ¿Tiene la Nácar o...? No, el Nácar no sabe nada Nadie más sabe nada Hostia, el Nácar es desgraciado ¡Consiciente! ¿Pero por qué se lo voy a decir a Nácar? Porque es con la persona que mejor se lleva de la casa Es su mejor amigo Y llevan más tiempo juntos Lo tiene que saber Él no tiene que hacer No, como tuvieron un pique y demás Pero tiene razón Da igual un pique Esto no es ninguna tontería, bro Nácar debe saberlo Vamos a contárselo Nácar está aquí Nácar, Nácar, Nácar Chicos, os necesito Tengo que ir a casa de Sarai Porque Ari está allí Necesito un coche No tengo coche, tío Yo no... Yo no creo que sea buena No Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si Arta me acaba de decir Que Sarai tiene a Ari Vamos a buscarla No, pero a ver Mecario se ve que tiene otra versión No, Ari está allí Pero ya no hace falta que venga ¿Cómo? Está muerta Y no la tiene a Sarai ¿Cómo que está muerta? El calvo Y próximos cuadros Siento por interrumpir el video Pero es que tengo una sorpresa espectacular Porque nuestros amigos de AliExpress Nos han mandado unas cuantas cosillas a casa AliExpress Sí, efectivamente AliExpress Esa fue nuestra plataforma Que es la bandita leche El primer producto Fijaros que es un monedero rara Que es la bandita leche ¡Qué divertido es esto! El segundo producto Mamá, mamá, mamá Es una bolsa de maquillaje súper guay Y el tercer producto Que nos han enviado Son estas orejas De Mickey Mouse y Minnie Mouse Porque como saben que soy muy bromista Pues me han enviado esto ¡Es súper divertido! Es que esto hace la vida Más fácil y más divertida Y lo bueno de todo esto Es que esto es The Choice AliExpress ¿Diréis hasta qué es eso de Choice? Todos los productos de Choice AliExpress Están seleccionados oficialmente Por AliExpress Con precios muy competitivos 10 días de devolución Y además El envío gratis Muy buena calidad Y además precios muy bajos Es que imaginaos que hasta hay ofertas De tres cosas por 0.99 céntimos O sea, menos de un euro Y para el resto de la gente Son 5.99 Mira, aquí está justamente Lo de los tres artículos por 0.99 Es que mirad Allí está un maldito reloj por 0.33 céntimos Un bolso o unas gafas Y utilizando justamente el link Que tenéis en la primera línea de la descripción Vais a poder conseguir hasta un descuento de 100% No olvidéis comprar ahora Porque esta oferta se acaba A las 9 de la mañana Del 27 de marzo Y esto lo han hecho Porque es el aniversario de AliExpress Así que en la primera línea de descripción Que con este link Podéis conseguir descuentos hasta el 100% Y utilizarlos a partir de hoy Hasta el día 27 A las 9 de la mañana Máximo 4 Muchísimas gracias AliExpress Así que ahora sigamos con el vídeo ¿Me estás diciendo que el calvo ha matado a Ari? Sí Y es más, Nacar Tenemos la ubicación exacta Del lugar donde descansa Ari ¿Pero cómo no me has dicho esto? ¿Qué haces? Calma, calma, calma ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es culpa, Nacar Es culpa, Nacar Es culpa, Nacar Y antes de ir los máximos Me voy a poner las gafas Del profesor Arta Soy el profesor Maldita Mente Arta El miólogo más famoso De absolutamente De toda la tierra Y es que tenemos aquí Justamente Los acuadragos de Martina Que ahora mismo está en clase Y si no les doy de comer Pues posiblemente Cuando venga Martina Pues me cortará Un maldito brazo O una maldita oreja Cosa que no quiero Por lo cual Vamos a alimentar A estos bichos Que son bastante Pero que bastante grandes Ya simplemente Quiero que miréis esto Y si es que En el máximo Son posibles Mis fijaros Que son como Unas hormiguitas Super pequeñas Con unas patas Que van como Manada Básicamente Comiendo cositas Pero claro La cosa es que ¿Qué es lo que van a comer? Si maldita Mente no tienen comida Por lo cual Amiguitos míos Hoy vais a ser alimentados Por el doctor Más famoso De absolutamente Toda la tierra El doctor Artar Barkovic ¿Hace cuánto Sabías tú Era lo que Que tú ya lo sabías Tranquilo ¿Cómo que lo sabías? Si me lo acabas de decir Ahora hace un minuto Hace dos días Hace dos días Y es que básicamente Hay que coger Una maldita cucharada Y básicamente Ponerlo justamente aquí Así que Echemos esto Justamente aquí Y mirad Lo siento Cuadragos Lo siento Cuadragos Lo siento Cuadragos Pero tenéis que comer Para la vez ¿Dónde estáis? Es que mirad Los están literalmente Rodando por ahí Por el aire No sé si está viendo Pero pobre Esa cuadragos Así que nada Espero que Martina Este justamente contenta Cuando venga Los vamos a dejar Justamente por aquí Y aquí no ha pasado Absolutamente nada Otra misión cumplida De Artovich El Doctorovich Naka Es que avisé Que era el calvo El calvo era el secuestrador Y la iba a matar La única forma Que se me ocurre Que Sarai sepa Dónde puede estar Y que esté implicada Es que están Con pinchados El calvo Y Sarai No sé por qué Están ahí Guille, Becario Y Naka Gritando, gritando Gritando Supongo que estarán Discutiendo el plan De cómo vamos a ir A la casa de Sarai Para recuperar a Ari Pero no sé Están como gritando Y haciendo cosas raras Bueno yo Me voy a simplemente Esperar justamente aquí En el sofacito Y ya está Bueno lo que digo Es que Maximus Squad Hoy se va a liar muchísimo Vamos a recuperar a Ari Suscribiros al canal Que es totalmente gratis Estamos creciendo Una barbaridad Unimos a la Maximus Squad Que es la familia Que más rápido Está creciendo En absolutamente todo YouTube Es totalmente gratis Hay vlogs Absolutamente todos los días A las 8 y 40 Así que activaros Una alarma En vuestro teléfono Para llegar Los primeros Porque si hayan Los primeros A las 8 y 40 Absolutamente todos los días Comentáis Y dejáis Vuestro pedazo De like Os vamos a dar Un super mega corazón Así que vamos a intentar Llegar a 50.000 likes Y por cierto Una cosita Muy 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 importante No olvidéis Que tenéis Harta boda Punto como En la primera línea De la descripción Un tonazo de sudaderas Camisetas Gorros Libros Super mega Ultra guays Y es todo bastante Pero bastante exclusivo Las camisetas Se están agotando muchísimo Las sudaderas también Los libros Ni os digo que por cierto Los libros los tenéis En las librerías también Más cercanas De vuestra casa O también en la primera línea De la descripción En Amazon Que seguimos estando Top número 1 Top número 2 Y top número 3 Y muchísimas otras cosas Así que os lo dejo En la primera línea De la descripción Decídselo a vuestros padres Porque estoy 100% seguro De que os lo van a comprar Y no os podéis perder No ir con maldita mente Harta moda Porque seréis Los más inteligentes Los más guays Los más crazy Los más guapos O guapas De absolutamente Todo el mundo Si vais con harta moda Así que yo bueno Yo me siento Y espero que venga Tanto Becario Aquí y J.J. y J.K.R. Para ir a recuperar Y darle un abrazo Super mega Ultra cálido Después de más De un maldito mes Que no la veo Está hecho polvo Joder si está hecho polvo A vos como Yo becario Tío ¿Cómo lo hace? Yo Hace dos días Hace dos días Que tengo que estar fingiendo Como si estuviera Super contento Cuando la gente Me ve Tanto en mis vídeos Como en cualquier otro Que yo estoy mal Y es normal Porque estaba guardando Un secreto Que me está matando Es que he hecho muchísimo Pero que muchísimo 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 Tengo que darte una noticia ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué has dicho ya? ¿El qué me queréis decir? Pues verás Pues he hablado con Becario Y me acabo de confirmar Que ayer por la noche Habló con el calvo Y que tiene noticias Sí, vale Pues que eso Que está en la casa de Sarai Porque yo escuché Básicamente cuando estaba Hablando con ella La voz de Ari En la casa de Sarai Muy bien chicos Habéis descubierto algo Que yo ya no había descubierto Que no tío Tenemos que hablar Siéntate ¿Qué Ari? ¿Qué? Ari, Ari, Ari Ari, 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 Ari No te gracia tío Ari ha muerto ¿Qué? Que calvo Ha matado a Ari Llamo a ir por la noche A ver Para confesar de que Ari ha muerto Sí Por eso yo escuché su voz Muy gracioso Pero la verdad es que No tiene mucho sentido ¿Sabes? ¿Dónde escuchaste su voz? Pues por teléfono Puede ser una grabación eso No La voz Escuchaste Hablando con Sarai Es de sus hijos Tiene dos hijos más ¿Qué me estáis contando? ¿Cómo va a morir Ari? ¿Pero que sois tontos? ¿Qué es lo que nos ha dicho becario? Que Ari está muerta La ha matado al calvo Y le ha enviado a la ubicación Del cementerio Que es donde está Ari ¡Tonto! Yo no Es becario quien me lo ha dicho Yo no sé nada No, yo me voy Porque paso de ir ahí Pero ir Porque eso que dice becario ¿Qué es verdad? Joder, me da Que está loco Este de la cabeza Y el otro Que también Se le habrá cruzado Un maldito cable ¿Qué pasa, bro? No tenemos que ir al cementerio A la ubicación del calvo ¿Cómo que ha muerto Ari? ¿Me está diciendo en serio? La ha matado al calvo No me grabes ¡Que no me grabes! ¡Joder! Harta ¿Cómo estás, tío? Tío, tranquilo Vamos a ver si es verdad eso Vamos al cementerio, tío A lo mejor no es verdad No nos podemos creer Todo lo que nos dicen Que siempre hacemos lo mismo Y mira Al final las cosas Acaban como acaban Vamos al cementerio Tranquilo, tío Que aún no seamos si es verdad Espérate un poco Tranquilo, tío O sea, drive y todo ¿Cómo dices que está Bari? En un cementerio Está en la montaña Mísame el subadero Y vamos a ver Vale, Maximos 4 Me voy a esperar un poco A que Harta se tranquilice No sé, una media hora Y ahora iremos hacia el cementerio Lo voy a intentar tranquilizar también En el coche Para que esté tranquilo Hablaremos un poco De otras cosas Para que no tengan tema En la cabeza Y vamos a ir para el cementerio Pues Maximos 4 Justamente esos muros Son los que se supone Que es la ubicación Así que vamos a ir al cementerio Y vamos a buscar La supuesta tumba Que dice Becario de Ari A ver si nos dejan entrar Porque la verdad es que No vamos a entrar con la cámara Obviamente tampoco vamos a enseñar Los nombres Porque este tema No hace mucha gracia Así que vamos a guardar la cámara Vamos a intentar grabar Justamente con el móvil Para no molestar a nadie Y vamos a ver Si encontramos algo Así que nada Vamos a buscar Esa supuesta cosa Que dice el calvo A lo mejor deberíamos Deberíamos haber venido Con flores en la casa Sí, pero si no encontramos nada Estos son más pequeños Porque bueno Aquí literalmente Pues están Y literalmente Es que no veo nada Hemos mirado Sitio por sitio Esto también es pequeño Así que no sé Yo creo que Aquí no está Aún no han puesto nada Vamos a acabar justamente el vídeo Por aquí Porque la verdad es que Obviamente no es por eso Estar ahora mismo En serio Obviamente Pero bueno No sabemos si Becario nos ha mentido Si le ha mentido a Becario del calvo No tenemos ni maldita idea Si vamos a terminar el vídeo Justamente por aquí Seguimos sabiendo Que Ari ha desaparecido 100% Y que no está aquí Con nosotros Y yo pues personalmente Másimos cuando me gustaría Decir estas palabras Pero es que Yo siento que no encontraremos Aria nunca Voy a despedir el vídeo Estoy bastante Pero bastante arreglado Yo soy Barta Y como siempre digo Vive al marzo